Voy enciendo los huevos, sí, sí, está el pinto y luego ya los huevos, o sea, hay unos que lo tienen más grande que otro, va como el señor que está aquí, pero ya hay, ya depende el vato, ya depende, no, 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 es que el señor mío estuve viendo el merguetengue, ya, 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 ya lo había visto al señor, ya lo había visto, lo vi mear, sí, sí, y como cuando se te va la salsa cuando das de un lado, así trae los huevos, mi compadre, de un lado nomás, mi compadre, ¿quién sabe por qué? Pero parece tlaquepaque, así bañada, mi compadre, espesa, espesona, espesona, güey, no, pero qué mala onda que te hayan relleno tu camioneta, güey, eso no se hace, no sean nacos, y ya, ah, por favor, qué es eso, andarle ahí poniendo pitos a la gente, no, 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 ¿ya la habías pagado? No, no, es que nunca supe, las cámaras de seguridad, pues, desgraciadas, mamá, es, punto ser, punto tío, no supe quién fue, en las cámaras, pues, no servían, entonces, te digo, yo me imagino quién es, pero, pues, ¿para qué le damos reti, verdad? Y así, hermoso, pero es lo único que me ha dicho. Salud, salud, divinita, salud. No, 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 creo que, no, 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 no sabemos, no sabemos, no sabemos. La semana pasada le quería mandar salud, salud. Ah, bueno, muy bien. Eh, ¿y cómo es si canta Madeline que canta? Oye, él canta, pero, perro. Sí, güey. Sí. Aparte que baila guapa y canta, déjala. O sea, trabajadora, trabajadora, talentosa, carismática. Buenota. 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 Y no está operada, que es lo más importante. Y no está operada, es que. ¿Cómo sabes? No, 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 te voy a decir una cosa. Es que mira, mi comadre Ema es buena onda. Es buena onda. ¿Sabes por qué es buena onda? Porque antes era gordilla y la gordilla se era enchida onda. A mí me gustaba, Ema huevo, a mí me gustaba la versión de aficionados así, empachada. A mí me gustaba empachuca, así. Grosero, atascadotas, así. Y haz de cuenta que mi comadre se puso guapísima, pero la onda que trae todavía es de buena onda, de cotorreo. No, 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 eso está en YouTube, eso es contenido público, compadre, no estoy diciendo algo que no sepa la raza, pero ahorita se ve mejor que nunca, pero conservó esa humildad, ese cotorreo ahí de, no le hace el feo. Yo he visto a Ema huevo entregar regalos a unos vatos feísimos, compadre, cuenta, o sea, más feo todavía. Ema huevo, se les sienten, les van a dar un besito en el cachetito, los trata como si fuera la última coca del desierto, compadre. Compadre, 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 pero las gorditas son más buena onda que las flacas. ¿Las qué, las gorditas son más qué? Sí, más buena onda que las flacas. ¿Sí? Sí, porque las gorditas se la comen con hambre. Sí, ¿cierto? Sí, no. No, en calor te dan sombra. Te agarras una chicha y te tapas con más sombra. Está más mala. No, no, saludos para todas las gorditas que lo estén viendo. ¿Y las flacas son incómodas? No, ojo, ojo. Madeline era gordibuena. Hay una diferencia muy grande en gordibuena a, por ejemplo, mi compadre, gordibueno. Gordibueno. No, no, saludos para todas las gorditas del mundo. No lo funen. No, no me funen. Salud para todas las gorditas. Si existe, ¿cómo no? No, dice que son como las putivirgenes, las gordibuenas. No existen. No existen. Sí existen, compadre. ¿A poco nunca tuvieron esa exnovia que estaba bonita o estaba chonchona, güey? Que tenía así. No. Ah. No, esas que tenían. Esas que tenían como chichis de bollo Así como de esquina de bollo Que estaban bonitas Pero era gordigüena, güey No me la bajó, güey Me la bajó, güey ¿Te bajó la morra el vato? Sí, güey ¿Tori? No, no Saludos, saludos de compadre, güey Quiero escucharme aquí ¿No se ve? Mándame la barra Ahora sí, ahí está Ya me escucho ¡Eh! De hecho, no Espérame, el micrófono se ve mal aquí No, no, no Está raro, está raro Mejor aquí al lado Oye, tanto micrófono Y uno jalando, güey Ya, de a dos Este sí jala aquí De a dos, de a dos, Madeline Esto lo... ¡No! ¡Seguro! 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 Mira, me veo bien padre Con muchos micrófonos Como avión Así la como avión No me vayan a poner Un meme No le vayan a tomar un screenshot ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, mejor no! ¡No, no, mejor no! ¡Ay, no! Ahí está mi mamá Ya, mamá ¡Limusinas, limusinas! ¡Eh, me tocó el pinche micrófono Que no te oyes! ¡Los dos! ¡Otra vez! A ver Es un pedo Para ver cuál jala Ahí sí, ahí sí Ahí sí ¿Le ves o no? Ahí sí Ahí sí Ahí sí No, pues es que Ni tienes cuello ¡Suscríbete al canal!